En un universo paralelo existe un mundo como el nuestro, solo que allí la vida evolucionó de otra forma. Allí viven bolitas rojas, felices saltando y rodando. Un día arribaron unos cubos extraños de otra dimensión, unos seres que han convertido muchos mundos y sus habitantes en cubos. Para evitar que esto suceda en el planeta de la bolita roja, ella se ha hecho de muchos aliados de otras dimensiones y se han preparado para la batalla. ¿Qué pasa? Algo sucede. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh no! ¡Se cayó la nave de los cubos malos! ¡Oh no! ¡Wow! ¿Qué pasa? ¡Vamos a investigar, chicos! ¡Vamos! ¡Oh sí! ¡Vamos a ver qué sucedió! ¡Oh! ¡Ahí está la nave, chicos! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Cubos malos! ¡Ok! ¡No! ¡Se están llevando nuestras bolitas! ¡Están pidiendo ayuda! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Con cuidado! ¡Nos vamos a infiltrar, chicos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Oh! ¡Hay cubos por todos lados! ¡Oh no! ¡Pasemos con cuidado! ¿Qué es eso? ¡Hay una ventana grande! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡Oh my God! ¡No puede ser! ¡Chicos! ¡Se están convirtiendo las bolitas en cubos malos! ¡No! ¡Ah! ¡Qué furioso estoy! ¡Vamos, chicos! ¡Intentemos rescatar a las bolitas! ¡El código! ¡Oh! ¡Oh sí! ¡Está abierta la puerta! ¡Oh no! ¡Todavía están procesando bolitas rojas! ¡No! ¿Qué? ¡What! ¡Corran! ¡Corran! ¡Vienen cubos malos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Escóndanse! ¡Oh! ¡Wow! ¡Casi nos desconen, chicos! ¡Oh no! ¡¿Qué? ¡Ok! ¡Bua! ¡Yo puedo! ¡Ahora sí, chicos! ¡Podemos vencerlos! ¡Pero corran! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Vamos a la aldea a avisarles a todos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Está anocheciendo, chicos! ¿Qué? ¡Hola, chamán! ¡¿Cómo estás?! ¡Ayúdanos, por favor! ¿Qué? ¿Un portal? ¡Ok! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Está funcionando! ¡No sabía que existía! ¿Qué viene ahí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿O no? ¿Un multiverso? ¡Un multiverso, chicos! ¡Os acompáñenme a pedir ayuda! ¡Sí! ¡Suscríbanse! ¡Wow! ¡Qué mundo es este! ¡Oh! ¡Spider-Man! ¡Pidámosle ayuda! ¡Hola, Spidey! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Hay cubos malos que nos hacen daño! ¡Ok! ¡Hola, Batman! ¡Vamos! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Necesitamos destruir estos cubos malos! ¡Quieren destruir nuestro planeta y convertirlo en un cubo! ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Hola, jóvenes titanes! ¡Ayúdennos, por favor! ¡Llevan a nuestras bolitas y les hacen daño! ¡Vamos! ¡Sí, gracias! ¡Hola, Pepa! ¿Cómo estás? ¿Le pides permiso a tus padres para que vayamos a destruir cubos malos? ¡Sí, regresarás para la cena! ¡Yo también los extrañaré! ¡Wow! ¡Qué mundo es este! ¡Wow! ¡Hola, Goku! ¿Cómo estás? ¡Sí, hay cubos malos muy fuertes que puedes derrotar! ¿Vamos? ¡Ok! ¡Vamos, Goku! ¡Sí! ¡Wow, chicos! ¡Hemos vuelto del multiverso! ¿Qué? ¡Superhéroes! ¡Pero no! ¡Todos son bolitas! ¡Oh, no! ¡Genial! ¡Es porque vinieron al mundo de la bolita roja! ¡Chamán, explícales! El chamán les hace un resumen a todos de por qué los trajeron Y ellos vinieron a ayudar a destruir a los cubos malos ¡Vamos! ¡Sí! ¡Síganme! ¡Wow! ¡Spider-Man! ¡What! ¡Goku es un nube voladora! ¡Wow! ¡Increíble! ¡What! ¡Ok! ¡Vamos, vamos! ¡Antes de que amanezca! ¡Vamos! ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hola! ¿Cómo están, muchachos? Hemos traído refuerzos para destruir a esos cubos malos Así que, así como los destruimos ¡Spider-Man también los destruirá! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Genial, chicos! Así que, ¿qué esperas? Únete a la bolita roja para evitarlo y... ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es la historia de unos cubos malos Que quieren volver al mundo cuadrado Vienen del espacio para convertir Todo lo redondo quieren destruir La bolita roja y su escuadrón Van a detener esta revolución Jóvenes titanes y hasta Peppa Pig Vienen a ayudarlo, van a impedir No, 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 no lo lograrán Únete a nosotros para combatir Con los pijemas lo vamos a impedir Agarra tu bolita, que si no es rojita No importa, los mandamos para su casita No lo lograrán No lo lograrán No lo lograrán Para mañana no será ¡Vamos chicos! ¿Qué esperan? Agarren su bolita y acabemos con esos cubos malos Cubo tú que vienes a destruir a las bolitas No te quedes quieto porque somos dinamita Acabamos con los voces de la invasión Pues venimos hoy sin compasión No lo lograrán No lo lograrán No lo lograrán Para mañana no será Esta fue la historia de los cubos malos Que quisieron ver al mundo al cuadrado Vinieron del espacio para convertir Todo lo redondo quisieron destruir La bolita roja y su escuadrón Lograron detener esta revolución Jóvenes titanes y hasta Peppa Pig Vinieron a ayudar, lo pudieron impedir No, 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 no puede ser No, 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 no Yo volveré ¡Gracias!